Casarse por la vía civil tiene unos costes que pueden variar según diversos condicionantes como puede ser el empadronamiento en la ciudad de los conyuges o como es el caso de Guadalajara el día de la semana en el que se realice el enlace. Tóledo cuenta con tasas que van desde los 248 a los 435 euros, siendo la capital de provincia más cara para casarse. A continuación se sitúa Cuenca con una tasa fija de 181 euros. Le sigue Ciudad Real con precios que oscilan entre los 179 y los 205 euros, Albacete con tasa fija de 123 y cierra el ranking Guadalajara con precios de entre 77 y 224 euros. Los castellano manchegos no se muestran de acuerdo con pagar por este enlace. Claro, eso debería ser gratis. De hecho yo estoy haciendo vueltas para eso y me acabo de enterar. Tampoco es tan caro 150 a celebrar una boda, ¿sabes? Pero vamos, si es el ayuntamiento tenía que hacerla gratis. Los tiempos que corren que no hay dinero, pues que la gente si se quiere casar que le cueste poco. Que tenía que ser la voluntad de los novios, no poner un precio porque aquí ya se le va a poner precio hasta andar por la calle. En Albacete, desde el Grupo Municipal Socialista, se propone una rebaja de estas tasas que se quedarían en 35 euros si se celebra el enlace en las dependencias municipales. En el caso de desplazarse a algún lugar para oficiar la ceremonia, el precio sería de 180 euros. De esta manera facilitamos a aquellas familias que la celebración la quieran hacer en el salón de pleno del Museo Municipal, a que lo hagan a un coste que suponga la cobertura de los gastos del ayuntamiento, pero no suponga un sobrecoste para la celebración. Y por otro lado, aquellos que quieran hacer una celebración más personalizada, más adaptada al tipo de ceremonia que tenían prevista, pues pagando un poco más lo puedan hacer y el ayuntamiento se lo permita. Una moción que se presentará al Pleno mañana y que se ha estudiado al detalle en el aspecto financiero, ya que se considera que con estas tasas se cubrirían los gastos que conlleva la apertura de dependencias municipales para este tipo de actos.